Hola amigos, cuando se trata de impuestos, hay que ponerle la debida atención. Tuve el privilegio de participar en una reunión corporativa la semana pasada. Llego a la empresa, saco mi laptop para tomar algunas notas. En eso llega el resto del equipo y nos pusimos manos a la obra. El tema principal, impuestos 2023. Sería una reunión difícil, pero era necesaria para planificar el futuro de la empresa. Repasamos nuestros hallazgos del presente año y discutimos qué cambios podíamos hacer para el próximo año. Después de unas horas, llegamos a un consenso sobre qué acciones tomar. Me alegró que la reunión haya terminado con éxito. Fue definitivamente un desafío, pero sé que tomamos las decisiones correctas y estoy ansioso de que inicie el próximo año. Y a ti te digo, no dejes a la deriva las decisiones relacionadas con tus impuestos. Contáctanos para apoyarte en esas decisiones tan cruciales. Que tengas un excelente día.